¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harko Dragon, en este caso estamos en una dimensión distinta con John, hola John Hola, buenas tardes Hola, dos cosas, antes que nada, esto no estaba así, hoy iba a ser un directito construyendo las cosas, pero para los que vean el directo voy a tratar de subir la parte la parte de más a YouTube y me agarró un bicho y me metió dentro de un portal mientras yo estaba viendo cosas del nuevo campeón de lore Espera, 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 RicarditoPlays, gracias por el follow Te acaban de dar un follow y tú no en cuenta, eh Gracias, RicarditoPlays, la verdad, estoy... ¿Por qué no escuché la alerta yo? Bueno, primero, no sé absolutamente nada de esta dimensión, acabo de matar un lagarto Bueno, sí sé por la... ¡Ay, Dios mío, el sonido! Lo sé por... porque hice el... el... la review del pack de mods Por cierto, si quieren jugar este pack de mods está en el canal, el canal está... el link en la descripción o en la parte de abajo Y no sé cómo... cómo va esta dimensión, ¿tú sabes algo, Johnny? A la coche Estoy comiendo, espérame No, sí, ya sé Eh, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué mod es? No sé, dice Midnight, medianoche Como a mí me gustan las cosas en la medianoche Tal, Lumen, Bud Hay plantas, pero hay algo que me está mareando ¿En serio? ¿Qué me había mareado o como tal? Bueno, tengo unas cosas moradas brillantes Johnny, a ver qué es Ajá Que cada vez que las recojo, me marea Eh, a ver si las recojo en la mochila Ahí está The Midnight Mod No sé, a 14 segundos me agarra Cada vez que agarro una de estas cosas Pero ¿para qué servirán? Esa es la cuestión Estoy investigando Dice... ¿Ya viste que se filtró Johnny? Sí, pero no vi las técnicas Es... literalmente es un yazo, pero con un ulti distinta La E es igual La Q es prácticamente lo mismo Solo que con dos espadas Tiene un escudo Y la ulti es como un remolino de viento gigante Eh, no será... No será medio fake eso Porque... Estaba hablando... Que salió junto con el Splasher y lo bajaron O sea, se salta sobre Minions Como pasó contra Lilia Pero es sobre Minions el saltito Como vuelvo a mi dimensión No, es como a campeones Pero es que no es como un salto Es como un teletransporte, ¿sabes? Ah, ya sé... Sí, sí Eh... Nada Ayer estaba hablando justamente Johnny con un chico que trabaja para Riot Que trabaja con Riot No para Riot Siempre lo deja bien en claro Y el tipo me dijo que hace un sanata Que es... ¿Tú alguna vez viste One Piece? Sí ¿Viste que hay una habilidad que hace Brook Que se mueve detrás de los enemigos Y muy rápido mueve la espada? Sí Es esto, ¿no? Eso es Sí, es como un salto Es como un desplazamiento Por eso digo que es como Yasuo Desplazamiento Ataque con espada Escudo y ulti, ¿sabes? Tengo un número Eh... Si puedes conseguir información Y fuera de coña De la dimensión en la que estoy, Johnny Ya media noche Murfron Que agrega una nueva dimensión misteriosa Y aterradora Eh... Una dimensión particular Es una dimensión de oscuridad La única luz proviene de los cristales Y la variedad de vida de la dimensión Puedes viajar voluntariamente a esta dimensión Aunque puedes encontrarte Aunque te la puedes encontrar de mala gana Con un Rifter Y sea arrastrado a este mundo extraño y hostil La media noche fue originalmente una entrada para... No sé nombre, no leo chino Que pequeño No sé leer Nintendo Ah, vale, es chino literalmente Sí Pero ahora se ha movido de alfa a beta Marcando el comienzo de nuevo capítulo Para llegar a esta dimensión Necesitas encontrar una grieta brillante roja Para llegar a la dimensión Bueno, pero ahora mismo quiero saber cómo salir Me encantó llegar Está súper bonita la dimensión Pero los sonidos de fondo en plan ¿Cómo salgo de la dimensión? Encuentra otra grieta En la dimensión Te llevará de regreso al overworld Sin embargo, solo reproducen Que solo se reproduce por la noche En el overworld Por lo que si no se cumple esta condición No encontrarás una grieta por un tiempo Una opción alternativa es usar el comando Solo funciona en la versión 0.4.6 No, sin comandos Y esta es la versión La última versión beta Así que no me va a dejar Porque es la 1.6 No la 1.4 Vale, tomando todo este texto Y ya tú miras, ¿vale? Sí, básicamente Estoy encerrado hasta que encuentro una grieta Exacto Vale Hermoso Johnny Súper épico Encima se generan bichos de la otra dimensión ¿Qué son estos bichos? Hay como camaleones que si los ves de frente Son transparentes A ver, te lo mandé por ti No es tan aterradora como pensé que sería A ver el mapa Si hay algo nuevo Hay 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 Honguitos Hay Poronguitos bastante grandes ¿Qué es esto? ¡Ay, qué monas! ¿Hay luciérnagas violetas? ¿What? 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 Bueno Bueno Le pegué algo y me atacaron las ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? F, F, F Te mueres, te mueres Uy, un cuadro, son y medio ¿Tuviste eso? O sea, lo vas a ver Pero No te va a gustar ¿Pues acaba de matar un murciélago? Me lleva Me lleva a ver la dimensión Sí No es un murciélago Ah, pero tú estás, ¿no? Sí Creo Que era un búho Tengo El mod ese que te rapare ¿Aquí está? ¿Aquí está? No Es un Es como uno de esos bichos de Pero bien hecho, ¿sabes? Los nuevos bichos del Minecraft Pero bien hecho A la ver ¿Cómo pega? Creo que lo mato No, se quedó un básico A ver A ver, por lo que veo Tienes tres formas de salir De esa dimensión ¿Con comandos? ¿Con la grieta? ¿O muriendo? Sí, pero muriendo pierdo todas mis cosas Así que voy a tratar de De salir de la forma legal Igual creo que El día anoche de la dimensión Hoy quería mostrar todas las cosas Que había hecho fuera de cámara Súper contento Yo de la vida Está cargando A la mierda el Minecraft Ah, no Volvió Uf Bueno, a saber Dos cosas Si veo Bichos voladores no identificados Me tengo que alejar Un milicóptero de combate Papache El helicóptero de combate Tengo que hacer un video Con ese título, macho El helicóptero de mapache El... Ah ¿Lo? El helicóptero de combate Mapache Ah, mira Ahí Daron una filtración Tenía Tengo Una filtración De cuando salió Rammus Vista WTF Lo sacaron ahí Por debajo Cuando salió Caín ¿Sabes? Hay un reno Sobre un árbol Hola señor reno ¿Todo bien? Yo si yo Es como lo mostraron En plan Yasuo Lo va a manejar Igual que el Yasuo Grain Unstable Ah, está guapo Ay, no será lo que creo que es esto, ¿no? Espera que está ¿El ciervo? No, el ciervo no Las plantitas de abajo Creo que son como las Las plantitas de Del end ¿Sabes? A ver ¡Vuelo! ¡Que vuelo! ¡Que me voy! ¿Qué cosa es eso de abajo? ¿Cuánto vuela? ¿Cuánto vuelo? ¿Cuánto vuelo? 10 segundos volando Ay Dios Ay, que después Caigo como flotando Me voy a dar un tortazo Contra el suelo Tú y yo lo sabemos No Ojo Ojo Está super guay ¿Esto se planta? No ¿Semillas? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y qué es esta cosa? Blomer crystal ¿Se pica? ¿Qué coño se pica? Pues la dimensión Está muy guay Estos son hechizos Hechizos No se hace nada Solo son decorativos Así que ¿Por qué no se las Suicidiación? Muestras lo que hiciste Fuera de cámara Y regresas ya Después por tus cosas Y sigues explorando Sí, sí Mis cojones ¿Sabes la cantidad De recursos que puedo Conseguir aquí? O sea La dimensión Por lo que se puede conseguir Según lo que leí yo Es de las más chetadas Que tengo en el juego Si puedo rescatar Algún recurso Que me sirva de aquí Como las plantitas La hago Porque El problema que tengo Grande en mi Minecraft Es que todas las dimensiones Medias desérticas Tienen un alto Grado de probabilidad De ser montañas ¿Viste que todo alrededor mí Es montaña En la serie? Bueno Es muy difícil Moverse por el mundo Con eso Con eso ¿Sabes? Así que Me acaba de caer un ¿Un qué? Un rayo Me encanta Que vengan Bichos de la nada Y me empiecen a dar Y mareado Y Con sueño Me cae un rayo Con sueño Y hambre Náusea durante 5 segundos más Que rico Que ricura Vale Vamos a ver ¿Eso es una oveja? Vale Voy a ir a la dimensión Esta que está Voy a ir a Dimensión Voy a ir a El bioma Este que está aquí Me llaman mucha atención Los renos ¿Esta carne se puede comer? ¿Son renos Nikes tank Se llaman No son ni uno Ni otro Me parece que Cuando le pegue Una de estas luciérnagas Chiquititas Me apareció El bicho ese Súper raro Así que Están muy lindas Estas luciérnagas Macho Lo veo Pero punta Mijo No le puedo pegar A ver Son pasivas ¿No? Me imagino que son como Los pigmans Si despegas Te pegan Son súper pasivas Se podría hacer Una serie Solo Se podría hacer Una serie Solo en esta dimensión Fuera de coña ¿Eh? ¿Y cómo se va a llamar? La serie No No se va a llamar Esto es mi Harco Dragon De toda la vida Pero Tengo miedo De no encontrar El portal ¿Sabes? Pues no A veces una casa nueva En esa dimensión Es que Literalmente Me tengo que hacer Una casa en cada dimensión Porque Lo que tienen Las dimensiones De esta serie Es que Tienen misiones Adentro No se pueden salir Como esta Y tengo que hacerme Una base En la dimensión Si o si ¿Tuviste lo que es Mi Nether? ¿Eh? ¿Tuviste lo que es Mi Nether? No Bueno Una serie De laminitos Incontrolables Pues me voy a hacer Una mesa de crafteo Aunque me salga Verde Es buena forma De salir de esa dimensión Entonces es un portal De al Nether Y de al Nether Te haces otro portal Al Overworld Ah ¿Sabes que el otro día Estaba con una amiga En Discord? No No me encontré Ojalá Pero Uy Que las mesas son negras Las mesas de crafteo Es esta Y estábamos hablando ¿Qué fue lo que me dijiste? Te dejabas al Nether Y al Nether te vas al Overworld Ah no Lo de pensamiento lateral Hay un Hay un tipo de De mecánica En cuanto al pensamiento humano Que se llama Lateralizar un pensamiento Y eso consiste En que Una persona Encuentre Formas O En la Misma Lectura De un De un enunciado Encuentre una forma Escondida Dentro de ese enunciado Para hacer algo Tengo un problema No se pueden hacer Picos con Ah bueno Yo quería un hacha No un pico No se pueden hacer hacha Tú tienes un pico de diamante Para que digas un pico No, quiero un hacha Quiero un hacha En realidad La piedra Estos son Son hongos No son árboles Son hongos Ah A ver si hay hongos Nuevos Están los de Dawncraft No tiene pinto Ah no Que esto es Tierra Nightstone A ver Piedra de la noche Mido me da Voy a subirte el volumen Todo ¿Vale? Voy a subirte el volumen Bastante Quiero que escuches esto A ver En plan Eh Se escuchan Búhos Y neblina Y neblina De fondo No se como Se oirá la neblina Pero se escucha neblina No mames Oye Zetas En plan Zetas guays Oye Tienen semillas Bloodscrap Scrap 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 es como basura ¿No? Si Vale Me llevo esto Me llevo esto Tienen semillas Así que Por ahí lo puedo plantar En mi mundo Si es que vuelvo algún día Lo que te dije Es un portal De neblina Si La obsidiana Donde me la saco Johnny Te suicidas Vas a tu casa Puedes obsidiana Y haces eso Ah Y es forma legal En teoría Que hijo de perra Es forma legal Que ya sé Que es legal Pero Esto es verde Esto es ¿Pero qué? ¿Por qué no piensas Haciendo el rol? No sé ¿Hacen daño? No sé ¿Por qué pienso Estrategias así Aquí en el Minecraft Y en el LOL No pienso en eso La partida de ayer Del LOL Estaba casi La del Teemo Estaba casi ganada Yo me estaba descojonando Yo lo que tenía que hacer ahí Era haberme hecho Un sablepistola Macho Para poderme curar Pues poner setas Más setas No Johnny Literal Puse todas las setas Y no me valieron para nada Porque los superminios Dan mucha resistencia A todo lo que tienen atrás ¿Dónde está La mesa de crafteo que hice? Voy a tener que hacerme otra Tiene toda la pinta Tengo la gata Al lado de la puerta Y no puede No puede pasar Literalmente No tiene que pasar la gata Porque mi vieja Está cocinando Del otro lado No me salen hachas Tengo un problema Entonces Johnny Que no puedo craftear En esta dimensión A ver Pon la madera encima Esos son planks O es la madera en sí Espera Espera Ah no Que se tiene que hacer Es de tronco Se tienen que hacer Con palos negros De esta dimensión Si va a ser negro ¿Sabes lo que quiero decir? Que son más racitas ¿Qué es lo que dijiste? ¿Nada? No, nada ¿No? No, nada Aquí está el palo negro Entonces ¿Cómo lo dicen Desde la ciudad? No pasa nada Johnny Eh ¿Tú piensaste mal? ¿Pues listo? No ¿No se dice nada? Me quiero llevar Los hongos estos Para mi casa Me quiero llevar Este hongo A la boca No Que fuerte Lol Le pongo esto 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 Lo bueno es que Como Todos los mods Que tengo Son Compatibles Entre paréntesis ¿No caen Cosas de aquí? Compatibles Entre paréntesis Guiño Guiño Codo Codo Sí ¿Sabes cuál es el problema De esta serie? Bueno Por cierto El chico este Ya lo empezó a subir El tal Bueno Ya lo empezó a jugar No sé si a subir El otro día vi que estaba En En el canal De De los muchachos Estos Jugando Lo mataron 50 veces Apenas entró Porque se exponeó En un nido de dragones Y dice No Yo tengo que salir Lo tengo que hacer Salía del nido de dragones Lo mataba algo Volvió al nido de dragones Eso 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 es lo que me tendría que haber pasado A mi vez ¿Por qué no empiezas a escanear cosas Con lo del towncraft? Si como pregunta Cierto A ver No funciona Ah sí Sí funciona What? Ah que son Berries como tal Mira Es que Como no he escaneado Todo lo que tenía Que escanear Que interesante Vale Idea Johnny ¿Tienes alguna? Suicidarte Coger obsidiana Hacer un portal Y tu casa Me duele Pero lo voy a tener que Espera ¿Y eso qué es? ¿Lo estás viendo? Si funciona Soy un puto genio Si no F No Por favor Aquí no No eh No me enojo Me parece que hay dragones Amigo mío Eso es Esa es cosa Que tienes que ver En un futuro Aún no estás preparado Por eso ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches es esto? Mi asma Mi asma superficial Dice Mi asma superfeiz Eso ¿Qué pasó aquí? Ah Que son bloques calientes Todos excitados Portal Portal Grande Johnny Te quiero Puto La grieta ¿No? Y ahora de repente Caes otra DM ¿Dónde mergas estoy? ¿Dónde mergas estoy? ¿Cuánto? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Dónde mergas estoy? A ver Dale F3 O sea Estoy cerca del punto 00 ¿Sabes dónde estás? Ay no mames Eh Vlog Espera Eh Bioma Estás en desierto Sí El tema es que Estos son mis desiertos ¿Te acuerdas que te dije Que se me generaban Se me generan así va? Tengo que llegar allá Johnny ¿Ves esa casa que está? ¿Ves esa casa que está allá? Tengo ganas de llegar ahí A ver si hay algo Ya sé que voy a hacer Tenía unas que eran Estas A ver Las frutas Guardadoras Sí Pero lo tengo que agarrar Medio desde abajo Porque si no Ahí tienes que guardar una Para las semillas ¿What? Estas no son ¿No? ¿What? Veneno Durante cuatro segundos Las azules no son Son las verdes Vuela Vuela Que no estoy volando Yo esto no llego en eso No estoy volando El tipo va y se estira Casa Casa Espera que le voy Entreten el video Que voy a abrirle A la gata macho Porque si no Bueno Aquí podemos ver Como la voz es tonto Y prefiere hacerse un teleport A la casa Antes que hacerlo De la forma legal Ah pero salir de la dimensión Legal 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 La Cierto La casa de mamás Es una caja De zapatos Una caja de zapatos Pero fea 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 Encima la gata Me hace correr Es que te vio muy gordo No que voy a estar gordo Perdí peso De forma estúpida Últimamente Bueno Por lo menos Ya sabes Que las verdes Y las azules No son Hacen cosas distintas ¿No? Vale Gracias a los que están viendo Por YouTube Chicos Lamento no poder Contestarle Vale Quiero ver dos cosas Me muevo para YouTube A ver Primero Esto Esto Y esto Aquí Esto ¿Son las mismas semillas? Las Magos A ver Se plantan aquí Vale Ya estoy en YouTube A ver si alguien Escribe A ver Va a tardar A ver Dijimos que esto Eran Esporas Yo no tenía un montón De las perlitas azules Yo ni ¿Por qué me dio Solo esto? Ah no Aquí están Aquí están Aquí están ¿No serán estas Las que te hacen volar? No sé No Definitivamente Nay Mi establecimiento O sea ¿Puede darme De estas O de las otras? O sea Que random Ah Puede ser random Que raro Que raro Que una cosa Que la agarro Por primera vez Me permita volar Por primera vez ¿Sabes? O será random Lo que me dan ¿Sabes? Así que Ahí está A veces A veces baja La probabilidad Que te dé volar Y justamente A ti la primera Te dio volar No me pasa Esto debe de ser De ser Perikinético A ver Sí Pero Que identico Vale Espero que no me Prenda fuego Pero Che No hay muchos Agujeros En mi casa Ahora que estoy pensando Esto no los hice yo Pero tienes dos En el culo Que uff Uff ¿Dos? Yo me conocía Solo uno ¿Qué te pasa? ¿Qué tal con tu casa? Mira esto Habías visto Tú mi casa ¿No? Sí Vale Espera que voy Eliminando Pero siempre que entras Me sigue sorprendiendo Me falta toda la decoración Es que Lo que más debe de haber En este Minecraft Es decoración Así Aprendo Terapia de shock Mira mira Qué bonito Una casita Sobre las nubes Y ventras ¿Sabes lo que parece? Pero era ¿Qué? Una caja de zapatos Mire señor Caja de zapatos Porque Tengo que admitir Una cosa Que es Que la Donde tienes el jardín Con todas las plantas Es la casa más bonita Que has hecho En los tres años Que llevo conociéndote El jardín Aquí Este Donde Acabas de matar A los bichos Esos Ah vale Bueno Lo voy a tomar en cuenta Lo hice solo Pienso de decoración ¿Sabes? Es bonita Pero tampoco es tan bonita ¿Sabes? Podría estar mejor Pero para tus estándares Es bonita Para matarlo ¿Eh? Chico Che pero tu casa Si parece una caja de zapatos Tu cuadrada Mi casa Mi casa Va a tener mucho más De lo que parece Tu cuadrada La caja de zapatos De la maja Qué lindo Por cierto Tengo que mostrar A mí me llevo O sea Tú sabes que yo cuando Me aburro Hago Hago tonterías ¿No? Sí Y entre esas muchas tonterías Te aburres mucho Me pongo De vez en cuando Hacer modpacks Y llevo Desde Hace como dos días Sí O sea No lo espalmé tanto Pero llevo como es decir Jugando Con un modpack Que está basado En la era de los dinosaurios ¿Sabes? Con esa temática Con el fósil Yo tengo un mod ¿De qué versión es? De la 1.12 No 1.12 Te da cuenta que es un Vaya y dinosaurio En plan arc ¿Sabes? Tienes que ir evolucionando Tienes que ir pasando eras Tienes que ir haciéndote tal cosa Hay desastres Hay tornados Hay asteroides Hay un mod Que se llamaba Arccraft En su tiempo Hija de puta Mira dónde se pone Ya Mira dónde se pone Y estoy súper enganchado Eso sabes Hay un mod Te lo muestro Por si Echa una garrita Por aquí ¿Dónde está la puta garrita? Esta es Se llama Prehistoric Fauna También he hecho los diseños De los dinosaurios En eso El de la 1.12 Bueno Y ahora a ver Si puedo hacer Por fin Comida Coño Lo que hay que hacer Para esto Mostaza Ketchup Perrito caliente Giga pepino Y tabla de corta ¿Cómo que giga pepino? Giga pepino Tengo una plantación De giga pepinos Ahí atrás ¿No lo viste? Si no solo una plantación Es porque ya tengo Una entelaz Entelaz nalga Sí Uy Ya van 29 minutos Grabando Espera Johnny Bestazo Chau 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 Chau